Vista que es de Bolivia de Uribaizo, he tenido que dividir en dos grupos La competencia, vamos a ver quién toma la punta y se agrava 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 y se agrava. La competencia, vamos a ver 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 No sé qué va a recuperar La competencia, vamos a ver 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 La competencia, vamos a ver